avanza los trabajos de adesentamiento total de la iglesia matriz de piñas obra del gobierno municipal dirigido por el alcalde jose cueva gonzález y que estará lista a más tardar en la fecha de conmemoración del secto agésimo tercer aniversario de cantonización el adesentamiento incluye además la construcción y reconstrucción de aceras y pasamanos así como la rampa de acceso al centro religioso lo que está cumpliéndose aceleradamente pero con responsabilidad como parte de la programación para continuar mejorando el ornato de piñas la obra cubrirá 60 metros lineales de aceras de 2.2 metros de ancho incluido más de 40 metros de rampa la iluminación pintada construcción de los pasamanos y de la rampa se han coordinado y se coordinan con monseñor hermenegildo torres asanza obispo auxiliar de la diócesis de machala así como con el párroco de la iglesia padre ángel naranjo en los propósitos de que todo salga bien como son las aspiraciones de la presente administración municipal y de todos los contribuyentes se dijo que en lo referente a las rampas servirán para facilitar el acceso de las personas con discapacidades y que la iluminación se regula cuidadosamente hasta que las luces queden bien y al gusto de todos y contribuyan al mejoramiento de la presentación del templo y de la ciudad